Ante la crítica situación financiera que sufre el municipio de Tampico por las millonarias deudas del exalcalde Oscar Pérez Inguanzo, el oficial mayor Alejandro Felipe Martínez dio a conocer que están preparando el segundo recorte de personal para tratar de sanear las finanzas del gobierno, por lo que estiman que a más tardar a finales de febrero, más de 100 empleados de obras públicas, servicios públicos y otras direcciones, tendrán que dejar el ayuntamiento. Estamos por iniciar esa segunda etapa, la dirección de oficialía mayor y la subdirección de recursos humanos propiamente, hemos estado haciendo trámites administrativos de las bajas del primer paquete de ajuste, no tenemos un número establecido, más bien lo vemos en cuestión financiera, pero sí viene otro ajuste. Y es que de acuerdo al funcionario municipal, aunque tratar estos temas es amargo, también es difícil la situación que en este momento está cruzando la administración municipal, donde hay que pagar adeudos, seguir operando y empezar a realizar obras de beneficio social, por lo que señaló que en este momento el municipio cruza una crítica situación. Es un tema delicado porque estamos hablando de personal humano, de capital humano, y bueno, pues no nos gusta hablar de este tipo de noticias, pero tampoco nos gusta hablar de una situación financiera realmente grave que tiene el municipio, derivado de la administración anterior, con todos los adeudos que deja a esta nueva administración y que tenemos que hacer frente. Así es que tan amargo un tema como el otro. Por lo que con este recorte, de más de 100 empleados y los 150 que ya se dieron de baja, hace algunas semanas esperan que la nómina adelgace y se ahorren muchos más recursos, ya que Oscar Pérez Inguanzo la dejó muy, pero muy obesa. Telediario Agustín González